Los jóvenes representan más de la mitad de los alquileres con precios al alza y sin viviendas protegidas. Gracias, España es ya el país donde el alquiler exige más sobreesforzo entre las grandes economías europeas. Los hogares de menores de 30 años han aumentado desde el 32% de 2007 hasta el 56% de 2023. Aún el Banco de España, ayer se produjo un escrache en un acto de las ministras de Vivienda y Ciencias. El propio Banco de España defiende en ese último informe la intervención pública ante situaciones de crisis. Más cosas. Sidenor abre la puerta a una OPA, una oferta pública de adquisición de acciones de hasta el 100% sobre Talgo. Y tras conocerse la intención del Grupo Vasco, las acciones de Talgo se revalorizaron ayer un 4,5%. Las acciones están lejos del 5% que ofreció el consorcio húngaro Gans Mabag en una OPA vetada por el Gobierno a finales de agosto por una cuestión de seguridad nacional. Sidenor podría ofrecer la compra de hasta el 100% de Talgo o bien hacer una compra parcial.